...en color, condición y cultura, para que sea reconocida su cultura, su importancia y ya no haya ninguna desactivación. ¿Probemos la señal? ¡No, no, no, no! Por las mujeres de la herida, pasado, presente y futuro, para que seamos una fuerte importante en la cladura de nuestro pueblo y podamos desarrollar nuestras capacidades con el bien de todos y de todas. ¡Rámonos a sí! Amari, te veo en plena formuela. Por tantas mujeres presentadas, para que la vida de nosotros, definitivamente sí, desaparezca esta fuerza de la sociedad y haya verdadera justicia y no pases promesas, roguemos al Señor. Para que este día de la mujer sea una jornada de diversión y de energía y seamos capaces de estar unidas en parte de una herida, roguemos al Señor. ¡Rámonos a sí! Para que desaparezcan los cantos con cientos de puestos de trabajo para la mujer en la gestión pública y para que ocurra en la sociedad el lugar que merece y que corresponde, roguemos al Señor. Se lo advenimos al Señor para que, a través de todos sus ángeles, acoja nuestra... El señor se acerca, a través de todos sus ángeles, a través de todos sus ángeles, se presentará este rango de los hombres, símbolo de la reina de la mujer. Simbolistas son las mujeres, no lo son menos estas mujeres que hoy vienen a guardar, a su gente y a lo que tienen, que son ellas y a las mujeres. Se presenta ante mi señor esta mujer a la que hubo este vecino por la gestación de un nuevo ser portando las ropas que rodean en el cuerpo de este futuro turismo hoy saludo. Voy a ponerme ahí que anda en este corte. Traemos ante mi señor el marmelo de nuestras fiestas, el mejor escondente de nuestra alegría y esparcimiento que tan tan colorido y carácter comprime a nuestro pueblo de Caderito. También te traemos el lleno de tu palabra para pedirte, nos ayudes, creando el perro y borrar la engancha. Que ofrecemos también el pan de vino que con tu bendición se convertirá en un pueblo de tu sangre y esperamos que sirva como alimento corporal y espiritual para nosotros. ¡Gracias! 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 Amén. 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 Y tan de verdad, nos ha dicho lo que al menos, y después de escuchar estas cosas, con estas operas tan extraordinarias, lo que armonito sería que me callase, pero la verdad que al menos a toda junta, no me puedo decir de mí, no quería decir nada, pero algo os quiero decir, si me lo permitís. Perdonadme al rendimiento por presentarme hoy aquí, tantas cosas os he dicho que ya no sé qué decir. Mas no he querido perderme en celebrar vuestro día, que es la fiesta del pueblo, el de mayor alegría. Habéis venido a la iglesia a pedirle a San Miguel, que bendiga vuestra fiesta el día del agujero. Con vuestros vestidos blancos y el pañuelo de colores, estáis todas elegantes y más bellas que las flores. No lo digo por decir, ni lo hago por daros un poco, pero al menos tan bonitas, la verdad que uno se pone. Dos cosas hay en el mundo que mejor no puede haber, las caricias de un amable y el beso de una mujer. Cuando sois adoracientes, solo pensáis en jugar, mas vuestros padres se empeñan y que tenéis que estudiar. Muy pronto, ya haces mujer y empiezas a cortejar, y con el hombre que infieres, compartes vida y amado. Después, te llegan los hijos, la alegría del hogar, por ellos y sin reserva, toda tu vida arderada. Para sacar adelante la familia y el hogar, te pasas día tras día, trabajando sin parar. Las que tienen la desgracia de perder a su marido, vuestro valor y coraje de todos es conocido. Quienes no quieren casarse y quieren seguir solteras, se evitan muchos problemas y ellas viven de primera vez. Otras se van religiosas, porque sienten vocación y se encenan por entero al trabajo y la pasión. A quienes, por circunstancias, dejasteis vuestros países, ojalá que entre nosotros os se produguéis muy felices. Si acelerara este día, habéis venido de joya, sentíos en vuestra casa, que aquí nadie vos las quede. Quiero tener un recuerdo de las que están separadas, pues ellas no son huildas, ni solteras, ni casadas. No me quisiera olvidar de nadie en particular, por eso te felicito a todas en general. A Dios hay que darle gracias por crear a la mujer, que es la cosa más bonita que en el mundo puede haber. Los hombres reconocemos lo que vale la mujer. Por eso quiero deciros, gracias por todo, mujer. Y no lo agradezco. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¿Qué? ¿Qué? Gracias. ¿Qué? 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!